Vamos a hablar de este informe que ha hecho la FIFA, junto con la Federación Internacional de Fútbol Profesional, o futbolistas profesionales en este caso, sobre los insultos o mensajes ofensivos que han recibido las jugadoras que han participado de la Copa del Mundo, que se disputó en este 2023 en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Una de cada cinco jugadoras recibió mensajes ofensivos. Así lo reveló este informe del rendimiento del servicio de protección en redes sociales, que durante la Copa del Mundo femenina protegió a casi 700 futbolistas, nada más y nada menos. 697, precisamente, entre jugadoras y entrenadores que utilizaban activamente 2.111 cuentas de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. El servicio también, además, cubrió a 239 cuentas activas a cargo de 29 árbitras y 32 selecciones participantes, es decir, las cuentas oficiales que tenía cada uno de los seleccionados, ¿no? Bueno, el análisis final detectó que una de cada cinco jugadoras, 152 en este caso, del Mundial, recibieron mensajes específicos de carácter discriminatorio, ofensivo o amenazante. Además, insultos homofóbicos, sexuales, sexistas, que representaron casi un 50% de los mensajes ofensivos verificados que se detectaron y son más de 400.000 los comentarios que se han ocultado por parte de esta tarea que llevaba a cabo justamente este servicio, ¿no? Es decir, se detectaba un comentario... Sí, automáticamente se ocultaba. Se ocultaba automáticamente. Bueno, son 400.000 comentarios. Es una locura. 400.000 personas que dedicaron, no sé, 10 segundos a insultar a alguien que ni siquiera conocen y es algo muy recurrente en las redes sociales y de los que se han detectado, ¿no? Porque se utilizan palabras claves también por parte de estas aplicaciones, estos servicios, para detectar estos insultos que pueden manifestarse de otra forma, ¿no? Y con otra connotación, ¿no? Y por otro lado comienza el Mundial de Clubes porque se juega en este momento el único partido que tiene como octavos de final donde el equipo de Itad Had, de Marcelo Gallardo, gana por 3 a 0 al término de la primera parte al Oakland City en este único partido de los octavos de final de esta Copa del Mundo de la FIFA que se disputa en Jeddah, Arabia Saudita, con la participación de 7 equipos. Manchester City por haber sido el campeón de la Champions, de la última edición de la Champions. El Fluminense por haberse quedado con la Copa Libertadores frente a Boca, de este 2023. Por otro lado, el Urawa Red Diamonds de Japón, gracias a su coronación en la Liga de Campeones de Asia. Me estoy acordando del otro día cuando hablábamos del... Sí, 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 está. Totalmente, ¿no? No, no, tampoco. El Al-Ali de Egipto por ser campeón de África, el León de México que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF y como decíamos, el Oakland City después de haber conseguido el título oceánico y el equipo de Marcelo Gallardo por ser el campeón del torneo local de este país que es anfitrión justamente, ¿no? El 22 de diciembre se va a conocer al campeón que tendrá justamente a un club inédito levantando la Copa porque ninguno de los siete participantes alguna vez ha dado la vuelta olímpica en esta competencia. En Argentina no vamos a poder disfrutar de los partidos por señal televisiva. Sí se puede hacer a través del sitio web de la FIFA que tiene su plataforma digital y uno ahí puede ver los partidos, ¿no? Pero no se pueden ver por la televisión. Uno lo va a encontrar desde ese sector. Es la última Copa, es la última Copa Mundial de Clubes que se disputa con esta metodología incorporando a siete equipos porque después, a partir del año 2025, tendremos la Copa del Mundo que albergará a 32 selecciones, nada más y nada menos. Habrá 12 representantes europeos, 6 sudamericanos, 4 de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe, que es la CONCACAF, otros 4 de la Confederación Africana, otros 4 de la Confederación Asiática, uno de Oceanía y uno del país organizador que todavía no se conoce cuál será justamente esta sede y el torneo se va a jugar entre junio y julio. Según lo que se ha anunciado, el formato va a ser idéntico a los que se viene utilizando en la Copa del Mundo. Es decir, una fase de grupos, el acceso a unos octavos de final y de ahí derimir toda la historia hasta que se concrete justamente el título, bueno, en este caso mundial, pero en el ámbito de los clubes. ¿Cuáles son los campeones del Mundial de Clubes hasta el momento? Porque también hay que diferenciarlo de lo que es el título intercontinental, que por ejemplo Boca ha ganado en varias oportunidades. 2000 Corinthians, 2005 San Pablo de Brasil, 2006 Internacional de Porto Alegre, 2007 el Milan de Italia, el Manchester United en 2008, 2009 Barcelona, Inter de Milán en 2010, Barcelona 2011, Corinthians 2012, Bayern Múnich 2013, Real Madrid 2014, Barcelona 2015, 2016, 2017, 2018 el Real Madrid, 2019 el Liverpool, el Bayern Múnich en 2020, en 2021 el Chelsea y en 2022 el Real Madrid. La tabla de los máximos campeones, el Real Madrid con 5, Barcelona con 3 y Corinthians y Bayern Múnich lideran o se ubican en esa tercera posición con dos títulos cada uno. Así que bueno, el Mundial de Clubes que es una de las últimas competencias aquí en nuestro país con la definición tanto del femenino como del masculino y demás, pero una de las últimas competencias que tendremos ya para ir cerrando el calendario 2023, aquí en Argentina también habrá trofeo de campeones con River y el ganador de esta Copa de la Liga Profesional y ya muchos clubes que han comenzado su receso, su etapa de vacaciones y que se reunirán en los primeros días de enero para realizar la pretemporada, para lo que va a ser justamente la próxima temporada, el 2024, con Copa de la Liga primero en nuestro país y con Liga Profesional de forma seguida, continua. Primero se invierten los torneos, tuvimos Liga este año primero, Copa como segundo torneo, en el próximo año tendremos viceversa, primero Copa y después de Liga Profesional como el extenso torneo de 27 fechas. Bueno, tremendo chiquito, tremendo. Muchísimas gracias, el señor Santi Soto en Deportes.